Perdomo de las Borotas 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 Yo no puedo olvidar, este es el único amor, hay la noche de las dos que me llegan a su amor en el cielo. Yo no puedo recordar, no puedo recordar, si no me da la palabra, 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 si no me da la palabra. Yo no puedo recordar, no me da la palabra, no me da la palabra, si 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 no me da la palabra. Gracias.